Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. ¿Cómo fue su examen? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Sí? ¿No les gustó? ¿Sí, profe? ¿Estaba sencillo? ¿Estaba sencillo? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar clase de hoy. Si hay algunas dudas, preguntas, me pueden decir. Si no, vamos a hacer, empezamos la clase de hoy. Profe. Sí, dígame. ¿Las calificaciones del examen no las va a dar o nada más las va a publicar en Classroom? Sí, lo voy a publicar en Classroom, pero todavía no. Estoy esperando que le haga examen a otros chavos, porque los de otros salones todavía no lo completaron. Entonces, estoy esperando, pero si lo quieren una vez, lo puedo dar, porque ya está listo. Un segundo, les voy a dar la calificación una vez. Eso va a hacer por el Teams. Sí, ya está por Teams. Hicieron bien. No muy bien, pero hicieron bien. Sí, ya está. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ok, vamos a empezar la clase de hoy entonces hoy vamos a entender acerca de sacar la área ok, se está mandando mensaje por chat, no la vi buenas tardes con análisis de saber cómo no soy el examen sin micrófono la clase estuve divertido, divertido seguro, interesante, ok sí, muy bien, si les gustó entonces, muy bien, ok, hoy vamos a empezar la tema que dice es áreas que es lo que vamos a aprender hoy, lo que vamos a aprender es cómo sacar área bajo curva, eso ya hicieron ustedes en clases pasadas o vamos a decir más bien en este, ¿cómo se llama? en su semestre pasada, por ejemplo, si tenemos una línea una, lo vamos a hacer así vamos a hacer un ejemplo primero de la clase o la de semestre pasada, de ahí vamos a sacarla, ¿no? si tenemos así una los ejes este eje, vamos a decir eje x este es eje x este es el eje y y queremos sacar una primero ponemos una función una función, vamos a decir una parábola esto es una parábola voy a dibujar con otro color entonces ahí está una parábola nada más te estoy tomando la de al lado derecha el otro lado también va a estar igual pero a mí me interesa el área que empieza en cero que termina en dos ¿qué quiere decir? aquí donde está dos lo voy a poner una raya donde toca, yo voy a llenar todo esto con un color, ¿qué color voy a usar? voy a usar rojo entonces lo voy a llenar yo quiero saber toda el área rojo ¿qué tengo que hacer? primero voy a escribir la ecuación de la curva azul, eso es una parábola vamos a decir y es igual que es azul, ¿no? lo voy a poner en azul y es igual y es igual que x cuadrado esta es nuestra curva azul ok antes de continuar yo quiero empezar sacar o como decir quiero poner su asistencia chicos, esperan un rato conmigo voy a preparar su asistencia ok 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 Gracias. 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 Listo, chicos. Pónganse a extensión 5, por favor. Ok. Estamos hablando cómo sacamos el área rojo. Aquí está la fórmula. Eso lo voy a dibujar por algún software para que se parezca bonito. Aquí está, ¿no? Entonces lo voy a copiar. Entonces el área que nos interesa es que está esto aquí. Todo esto, área. Quiero saber cuánto es. ¿Alguien me puede decir o no? ¿Alguien me quiere decir cómo lo hacemos esto, chicos? ¿Alguien me quiere decir cómo se hace? Este es el semestre pasado. Ok. Lo voy a... Si no me quieren decir, lo vamos a hacer todos juntos. Ok. Aquí. Y es igual x cuadrada. Para sacar área, lo que tienen... Aquí me está mandando un chat, lo checamos, ¿qué dice? Integral definida 0 a 2 de esta función. Ok. Esa función. ¿Cuál es la función? X cuadrada, ¿no? Muy bien. Pero aquí tenemos que cuidar, checarse muy bien cómo estoy usando. Lo que dijo él es correcto, pero vamos a poner más muy claro. Integral de y de x integral definida, ¿no? Lo voy a quitar esto. Integral definida de y empieza en 0 hasta 2. Así. Así queremos. Voy a borrar esto. Esto me da el área. A es igual. Ok. Aquí y, yo sé, el y es x cuadrada. Entonces, si checamos aquí, pónganse mucha atención, aquí está y, hacemos tx. ¿Qué es y? Si checamos este, esta parece como un rectángulo pequeño, esta parte nada más. Y es la altura. La y es la altura. Altura de la función que nos gusta. Aquí, la función que nos gusta es el rojo, ¿no? Esta va a ser nuestra y. Si quieres otra función, el otro va a ser su y. Por el momento, nos interesa la altura de esta línea roja, que es parábola. Esta es la altura. Nosotros sabemos para un rectángulo cuál es la área altura por su base. Aquí está altura y el base es dx. ¿Qué significa dx? Derivada de x, que está muy pequeña, es más pequeña que cualquier cosa que imaginemos. Está pequeña y ahí está y. Entonces, multiplicamos estos dos, nos da un rectángulo muy pequeño. Y cuando ponemos este símbolo, significa integral, es como sumar. Ya sumamos todos esos rectángulos, nos da el área. Entonces, un pequeño rectángulo, un pequeño rectángulo, así agregamos todo, nos da el área. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, y por dx. Pero y ya sé que el y es x cuadrada. ¿Por qué? Eso es lo que me interesa ahorita. Entonces, ya lo pusimos aquí. Y aquí, ya lo demás es muy fácil. x cuadrada, ¿cuánto es? x a la 3, entre 3 y tiene que poner tiene que poner así abajo desde 0 hasta 2. ¿Aquí cómo lo hacemos? en este valor x cúbica entre 3 primero vamos a sustituir el valor de 2. Eso nos da 8 entre 3 8 entre 3 menos en este valor, en esta expresión vamos a sustituir 0. 0 cúbico es 0, 0 entre 3 es 0, entonces lo vamos a poner 0. Entonces el resultado es 8 entre 3 ¿Cuánto es 8 entre 3? Si usamos calculador nos va a dar el resultado vamos a usar 8 entre 3 es 2.667 2.667 Entonces así sacamos slide todo esto ya está bien ahorita lo vamos a hacer la misma pero para números o perdón funciones paramétricos ¿Qué significa funciones paramétricos? El x y y están relacionados a través de otra función otra variable por ejemplo lo vamos a escribir y es igual que perdón primero empezamos con x x es igual que f de x perdón f de t el y es igual g de t si lo ponemos así y nosotros queremos sacar la área ¿Cuál es la fórmula? Es esto entonces lo voy a copiar esta fórmula porque esa es nuestra fórmula base la fórmula va a ser el mismo aquí lo voy a quitar 0 o 2 porque eso depende de cada problema entonces lo pongo así el área es igual que o si quiere lo voy a poner a y b para decir a a b a a b ¿de qué? estamos hablando de x x igual que a x igual que b eso tiene que entender porque aquí 0 o 2 estamos suponiendo en eje x 0 y 2 ¿Sí? entonces x igual que a x igual que b ok muy bien ya tenemos todo esto ¿Ahora qué vamos a hacer? como antes vamos a sustituirse vamos a sustituir pero aquí el y no conozco en términos de x yo no sé entonces ¿Qué voy a escribir? lo voy a escribir lo que yo conozco ¿Qué conozco aquí? el y es g de t así lo voy a escribir está bien pero de x con esto yo no puedo hacer derivada perdón no puedo hacer integración porque para hacer integración aquí también tiene que estar en términos de tiempo o el perdón en términos de t ok pero yo no conozco entonces pero yo conozco una relación entre x y t ¿Qué puedo hacer? puedo sacar la derivada entonces le voy a sacar derivada aquí eso lo voy a poner aquí abajo para que lo veamos aquí está x entonces ¿Qué va a ser su derivada? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?